Música Primero la gente es uno de los lemas de la Universidad del Magdalena La Universidad del Magdalena siempre ha estado en toda la disposición y presta a contribuir a la ciudadanía más ahora en este momento tan difícil que estamos viviendo en todos los barrios de la ciudad con el acceso al agua potable Y en atención a eso y al diálogo y la cooperación armónica entre entidades públicas hemos reactivado un convenio con la empresa de servicios públicos del Distrito de Santa Marta para que desde el pozo de la Universidad del Magdalena se suministre agua potable para los barrios de la ciudad En el cual dispondremos de cinco carrotanques diarios para cada carrotanque haga un promedio de cinco viajes en toda la ciudad Música Es la cuarta ocasión en que la Universidad del Magdalena facilita su infraestructura para el suministro de agua a la ciudad alrededor de 300.000 litros diarios Los dispondremos a los puntos críticos que tenemos en la ciudad como pescaditos, lujerre calvo, el cisne, los almendros Este tipo de agua la utilizamos para lo que es la comida, para el consumo como tal Se le agradece a la Universidad de Magdalena por este aporte Ya que nos facilita mucho la vida a los del barrio Música Se han hecho las mediciones correspondientes de los parámetros para asegurar que el agua es perfecta para el consumo humano y para las tareas que se realizan en los hogares y efectivamente los resultados son bastante positivos Música Bajo el liderato del doctor Pablo Vera que nos ha instruido para avanzar en este proceso cooperando durante el tiempo que sea necesario en la entrega de este elemento vital para la vida de todos los samarios Universidad del Magdalena Aún más incluyente e innovadora Música Música